Y la última exposición de esta sesión correrá a cargo de Ramón Ceres Ruiz, del CSIC, que su trabajo lleva por título Desarrollos evolutivos de andadores avanzados en la mejora de la seguridad, la autonomía y el guiado intuitivo. Bien, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve. Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores, entidades y personas la oportunidad que me dan de hacer esta presentación, que, como digo, voy a intentar que sea rápida, dadas las horas que tenemos. Bien, este es el escenario del que partimos para nuestros trabajos. Por una parte, todos sabemos que la movilidad es una facultad humana muy importante, esencial, no solo porque permite desplazarnos de un lugar a otro, sino también por el desarrollo de las actividades de la vida diaria que nos permite y la relación en general, relación social, etcétera. Y, por otra parte, junto al problema del envejecimiento, que normalmente va ligado a una serie de deterioros de distinto tipo, deterioros físicos, musculoesqueléticos, neurológicos, sensoriales incluso, que todos ellos sabemos que condicionan la movilidad negativamente. También una última consideración es la importancia cuantitativa de la población mayor, de lo cual ya se ha hablado mucho en esta sesión, en esta mañana. Y, con todo ello, con este escenario nos planteamos el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo se enmarca dentro de lo que es el envejecimiento activo para mantenimiento de la movilidad de la población mayor. Bien, lo que tratamos es de evitar o de retrasar, reducir en lo posible el uso continuado de la silla de ruedas. La silla de ruedas entendemos que es discapacitante en sí, por no solo los problemas de accesibilidad que presenta, sino también por los problemas de salud, dermatológicos, renales, musculares, óseos, etcétera. Y también de autoestima y de relación, no cabe duda. Bien, eso evidentemente todos lo conocemos, el problema de la accesibilidad de la silla de ruedas también. Cuando no haya más remedio se tendrá que utilizar, pero en lo posible vamos a intentar evitarla. Para eso partimos del paradigma del andador. El andador es una cosa, dispositivo todos conocemos, muy simple, muy barato, de bajo coste, fácil de utilizar, pero plantea unos problemas. Los hay fundamentalmente, hay distintas variantes, pero fundamentalmente son andadores con patas. Estos presentan el problema de reposicionar en cada paso del andador, con mucho riesgo de caída, sobre todo en los giros. Las personas que suelen tener también una falta de coordinación psicomotriz, pues tropiezan, etcétera. Y luego están los de tipo rollator, los andadores con cuatro ruedas, que permiten una marcha más continua, más natural, pero existe el riesgo de deslizamiento, de separación del andador respecto a la persona. Para ello incorporan, si lo habéis visto, si lo habéis fijado, todos los andadores de este tipo, unos frenos del tipo de los que tienen las bicicletas. Pero para eso hay que tener también, primero, un cierto tono muscular y sobre todo unos reflejos, una rapidez de respuesta que no toda la gente lo tiene. Entonces, bueno, esas son un poco las premisas, las bases de las que partimos para nuestra línea de investigación, en la que hemos desarrollado cuatro tipos que vamos a tratar de presentar brevemente y que han sido desarrollados en el CSIC, los dos primeros, en nuestro centro y en la Universidad de Espíritu Santo de Vitoria, Brasil y de la Universidad de Omiño, cerca de Braga en Portugal. Gente que se han formado con nosotros y que continúan la línea de investigación. Y bueno, vamos a ver ahora. Este es el primer prototipo, el prototipo ASAS, que fue un proyecto del INSERSO, en colaboración con otras entidades, el CRMF de Albacete, SOGEALBA, etcétera. Y es muy sencillo. Hicimos una reestructuración de un andador comercial, de forma que los brazos se apoyasen para mantener menos distancia en los apoyos de manos y demás. Y, fundamentalmente, lo que se hizo fue motorizar las ruedas traseras, que pasaban a ser ruedas tractoras. Bien, esto lleva unos motores autobloqueados, de forma que ya el andador no se podía desplazar libremente. Había que empujarlo, había que comandarlo. Y los comandos, ¿cómo se hacían? Pues se hacían mediante unos pulsadores que tenía el usuario en las manos. Veremos que este fue el principal problema que presentaba este andador. Se probó en SOGEALBA, por ejemplo, con población mayor. Tenéis las edades, una serie de ellos, no recuerdo el número de sujetos. Y, en general, se vio que mejoraba bastante la marcha, que era una marcha bastante natural. Incluso, como en esta fotografía se pretendía presentar, pues operaba en exteriores, en rampas, tanto ascendentes como descendentes. Pero, ¿qué pasaba? Pues que el guiado dejaba mucho que desear, porque pulsadores para mover un motor y otro izquierdo y derecho era un poco lío, no era lo más intuitivo, lo más natural. Y en eso, prácticamente, trabajamos en el segundo prototipo. Los que juegan al bus saben para qué valen los gestos en esa ocasión. Es decir, comunicarse con el compañero sin que lo pille el adversario. Y, si observamos un director de orquesta, ahí vemos la densidad y la intensidad de comunicación absolutamente en tiempo real, ¿no? Con una persona, como pongo yo aquí, sino realmente con toda una orquesta. Bien, lo que queremos traer aquí es, a cuenta, es la capacidad que tenemos de expresión y de interacción, no solo con las personas, en el ámbito normal, social, sino también con las máquinas. Y es que, mediante gestos, podemos comunicarnos y podemos interaccionar. Y eso es lo que hicimos en este segundo prototipo, un proyecto del Plan Nacional, el prototipo al sistema simbiosis, que, además de unos ciertos rediseños físicos y ergonómicos, etcétera, para darle más estabilidad y ergonomía, etcétera, pues lo que conseguimos era, o lo que tratamos de conseguir, y creo que en parte se consiguió, era guiar, conducir el andador mediante la detección de intenciones del usuario a base de detectar pequeñas fuerzas, fuerzas incipientes en los apoyos de los antebrazos sobre esa especie de manillar. Bien, el prototipo que realizamos fue este que tienen aquí, este es un poco el esquema donde se verían los sensores que están en los antebrazos. Bueno, hay una serie de sensores auxiliares que no nos vamos a detener ahora, pero, en definitiva, lo que queríamos y lo que se consiguió es que con ligeros gestos de las fuerzas de empuje, de empuje o de frenado, pues en un sentido o en los dos sentidos concibiésemos y gestionásemos, comandásemos las distintas órdenes de giro a la izquierda, giro a la derecha, marcha, paro y giros, aumento de velocidad, aceleración, deceleración, etcétera. Prácticamente todos los comandos. Aquí tenemos las pruebas realizadas, realizamos una serie de pruebas en laboratorio, en nuestro laboratorio de análisis de marcha, con fotogrametría, plataforma dinamométrica, etcétera. Y aquí, en esta gráfica, vemos que se trata de realizar un giro a la derecha y, como consecuencia del giro a la derecha, el motor de la izquierda, esta sería velocidad, sube drásticamente de velocidad y el de la derecha disminuye, de forma que se crea un par de fuerzas que el sistema interpreta como un comando de giro, giro a la derecha. En este caso, estos serían los sensores que tenemos aquí, es decir, que estamos accionando con fuerza en un sentido en el eje de avance y en el otro en sentido contrario. Bueno, esto es una muestra de algunos de los resultados que obtuvimos. Se hicieron, como digo, pruebas en el laboratorio y luego, posteriormente, pruebas clínicas en el Hospital Nacional de Parapléjico de Toledo, con el que estamos colaborando asiduamente. Bueno, tuvimos una serie de resultados que ahora, pues, creo que no tenemos mucho tiempo de comentar. Este es uno de los usuarios de Toledo y aquí tenemos un vídeo de una de las pruebas que se hicieron. Este señor, pues, no tiene ni pulsadores ni nada, simplemente sus pequeños movimientos, fuerzas de, son los que están comandando al andador, estos son los motores traseros que son los que realmente están impulsando. En cuanto ha dejado, ha soltado al andador, el andador ha parado, lógicamente. Decir que, prácticamente, creo que casi ninguno de los sujetos que probaron en Toledo eran capaces de llevar, de andar con cierta seguridad, con andadores convencionales, con lo cual, bueno, pues, esto nos animó a seguir en el trabajo y luego, a la vuelta del doctorando, en este caso, del doctor Fricera a Brasil, puso en marcha esta línea de investigación. Allí desarrollaron el sistema que llamamos UFE, UFE es la Universidad Federal de Espíritu Santos y, bueno, con planteamientos muy similares, detección de fuerzas, etcétera, pero incluso detectando posición de los pies para ver la evolución del usuario, pues, se puso en marcha este andador, se realizó este andador con un modelo cinemático y cinético que, bueno, que está representado aquí y que nos vamos a comentar, esto sería el andador, es un andador de tres ruedas, en este caso, dos tractoras igualmente traseras y una libre delantera y creo que tenemos aquí algún vídeo, sí, esto son pruebas en laboratorio, creo que ahora están empezando con las pruebas clínicas en un hospital de allí, de Vitoria. Y ahí, este andador también se apoya, admite el apoyo de antebrazos para el guiado del andador, pero aquí estamos viendo que solamente con un láser que está detectando la posición de los pies, está guiando y manteniendo el andador a una distancia determinada. Bien, sigue haciendo lo mismo, la esta… Bien, y este es el cuarto sistema, el sistema construido en la Universidad de Dominio, también por María Martins, también formado parte de nuestro grupo y ahora han continuado con esta labor. Y, bueno, aquí también utilizan prácticamente los mismos planteamientos, han añadido algunas cosas y han mejorado en algunos temas, por ejemplo, han incorporado un láser frontal, de forma que el mismo andador va a detectar obstáculos en el entorno y va o bien a informar el andador, depende del modo de operación, de autónomo, manual, seguro, etcétera, o bien informa al usuario o bien detiene o corrige la trayectoria del sistema del andador a lo largo de un espacio determinado. Bien, esa es la característica quizás más relevante y, por lo demás, bueno, pues también basándose en interacción de personas computadoras. Esta es una vista del andador que han realizado y que ahora están haciendo pruebas clínicas en el hospital de Braga con distintos tipos de usuarios. Aquí vemos uno de los resultados, un ejemplo de resultados en el que vemos los tramos en los que… Estas serían las velocidades de los motores izquierdo y derecho. Bien, por una parte el azul es el motor derecho, el rojo el motor izquierdo. Cuando van superpuestas ambas gráficas, quiere decir que van en línea recta, a más velocidad o menos, pero van en línea recta y en cuanto gestionamos, comandamos un giro, se separan, como veíamos antes en el primer sistema, en el simbiosis, de forma que uno aumenta y otro disminuye para precisamente realizar ese giro, bien sea el giro a la izquierda, como en la zona B, digamos, en la segunda zona, como en la C, el que tenemos aquí es giro a la derecha. Bien, ahí tenemos un vídeo también en una de las galerías del hospital con un usuario, y en este caso no es un usuario mayor, es un usuario joven, porque hemos intentado contemplar un poco el problema de movilidad no exclusivo de personas mayores, sino que se da también una serie de patologías y de procesos postraumáticos, etcétera. Bien, como veis, la configuración es distinta, pero bueno, básicamente responde a los mismos criterios. Bien, y ya para finalizar, como conclusión es decir que queremos que los andadores, todo instrumentado, smart walkers, como llaman la literatura anglosajona, pues representan, constituyen unos elementos potentes, simples, pero potentes, tanto para los procesos de rehabilitación como en la compensación funcional diaria para el mantenimiento de la movilidad frente a la silla de ruedas, en casos no demasiado severos. Están indicados, bueno, respondiendo a déficit neuromotriz y perceptivo de muy distintas patologías, y con las validaciones de estos prototipos hemos visto que mejora la estabilidad, la maniobrabilidad y la fiabilidad de la marcha de estos sujetos, permitiendo una conducción intuitiva sin más comandos añadidos ni más complicaciones tecnológicas, aprovechando los gestos mismos de la marcha natural. Marcha natural, gestos que bien se generan por extremidades inferiores, superiores o incluso tronco. Bueno, esto esperamos que reporte un aumento de la seguridad estática y dinámica y, sobre todo, que evite caídas que tan terribles y tan negativas son sus efectos. Entonces, con el desarrollo de las funciones personales básicas, como en este caso sería la movilidad, mediante apoyos tecnológicos de este tipo y otros muchos, esperamos que consigamos aumentar la participación activa en la sociedad de personas mayores y personas con discapacidad con todo este tipo de ayudas. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.